Hola amigos ¿qué tal? Yo soy Ryan Aletre Estamos aquí grabando el video como leo por el cocheo, y al pronto es bueno, un juego, a ver si lo compreí por supuesto portafolero y les salen de todas aquí, alzando Valentina está detrás de cámara, doble vale y aquí están todos los niños, alzándote chau chau, esta es la cuaga ya tu sabes Me sigo viendo en mi cuadra Mientras otros te dan flores y rosas Yo te hago melodía Dale No, no, no No Dale ¡Vale! Yo le tengo que mirar a la cámara ¡Ojo! ¡Mira! ¡Más! ¡Y camina de pala! ¡Vale! ¡Vamos a empezar a hacer la escena de Nerds! Por supuesto la modelo Marquina Ella es mi amiga Quisiera que sienten envidia Cuando nos vean como de la mano Va a estar al frente de mis amigos Por ser cifrina crean que soy el crino Que siento ser gozo saber que te buscan Los chicos de la cuadra esos que te buscan Y yo aquí sufriendo a Dios Sigo pidiendo No quiero perder por lento Recibamos el momento Que no perdamos el tiempo Con mi atención Quiero perder por lento Recibamos el momento Que no perdamos el tiempo Pon mi atención Yo, ex, el más versátil Cómo me gusta esa nena, me gusta ver su figura Así cuando está cerquita, así cerquita de mí Yo te aviso Quiero hacerle mil melodías para que te mueras por mí Cómo me gusta esa nena, me gusta ver su figura Así cuando está cerquita, así cerquita de mí La prima que no la tengo para decirle que quiero Quiero hacerle mil melodías para que te mueras por mí Yo quisiera que te enamoraras Y al pasar a tu lado una mirada, una carita, tal vez un beso Una picada de ojos me contento Yo quisiera que se entiendan envidia cuando nos vean tomos de la mano Pasan al frente de mis amigos O sea, es divina, crean que soy divino Con elegancia Con elegancia De la letra De la letra Se pido el bajo Oh, 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 oh Cerquita de mi La prima que no la tengo Para decirle que quiero Que hacerle mil melodías Pa' que te mueras por mi Como me gusta esa nena Me gusta ver su figura Así cuando está cerquita Así cerquita de mi La prima que no la tengo Para decirle que quiero Que hacerle mil melodías Pa' que te mueras por mi No, pero tan seca sí, chaval Con el consejo Es que a mí dos tutoriales Susúrremelo Rata